Te quiero regalar este acorde que describe todo este amor Contigo todo tiene sentido, contigo mi vida es mejor Me atreveré a confesar que desde ese día hasta hoy Mis sentimientos nunca cambiaron de dirección Y aunque sé que esto tal vez a ti no te importe más Lo sé que no eres para mí Porque sé que tuvimos caminos diferentes Y aunque te llevo todo el día en mi mente Me duele mucho no poder tenerte Pero hoy trataré de no fingir esto que estoy sintiendo Sé que este amor es prohibido y lo siento Pero me muero por besar tu cuello Corazón, sabes bien, mis emociones siempre te han gritado Mis sentimientos siempre te han buscado Y esto que siento ya me está matando Y no sé, tal vez, sé que es difícil unir nuestras manos Que mar y tierra estarán conspirando Pero me importa más lo que tú estás pensando Y si te creas que tan solo hoy déjame disfrutar este momento Deja que este amor vuelva hasta el cielo Y que mis brazos recorran tu cuerpo Mi amor, sabes que Tu amor recorre todo un universo Y aunque sé que el enemigo es el tiempo Entiendo bien que esto no puede ser No sabes cuántas cosas he vivido junto a ti Y no sabes cuántos cielos he tocado para ti Estoy tan acostumbrado a solo pensar en ti Y tú, a no saber nada de mí Y mujer, vivamos esto que hoy está pasando Quizás mañana estaré despertando Por mientras ven y vámonos volando Que no sé, y ya lo sé Que mañana no estarás a mi lado Yo sé que yo no soy el indicado Pero este amor fue tan inesperado Y no sé, tal vez Decirás apretar fuerte mis manos Puede que sea lo último que me has dado Solo despídete mi amor Yo sé, estoy soñando Y si te creas que tan solo hoy déjame disfrutar este momento Deja que este amor vuelva hasta el cielo Y que mis brazos recorran tu cuerpo Mi amor, sabes que Tu amor recorre todo un universo Y aunque sé que el enemigo es el tiempo Entiendo bien que esto no puede ser Y si te creas que tan solo hoy déjame disfrutar este momento Deja que este amor vuelva hasta el cielo Y que mis brazos recorran tu cuerpo Mi amor, sabes que Tu amor recorre todo un universo Y aunque sé que el enemigo es el tiempo Entiendo bien que esto no puede ser eterno Ok... Ok... ¡Gracias! Gracias por ver el video.